Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? Soy Josu, monitor de técnicas de respiración consciente y hoy vamos a hacer una respiración llamada la respiración del reloj. Vamos a enfocar, a la vez que respiramos conscientemente, llevando la atención a la respiración, vamos a enfocar los ojos, los voy a ir dirigiendo como si fuese un reloj. Vamos a dar como una vuelta en sentido horario y otra vuelta en sentido antihorario. ¿Para qué? Para mejorar todo lo que es la concentración y para lo que se llama también el equilibrio cerebral o la miostasis cerebral. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy bueno para relajar la mente y los ojos nos van a ayudar a buscar esa quietud mental. Si por alguna causa o razón, ya sabéis que el primer fruto puede ser distraernos y el segundo darnos cuenta que nos hemos distraído. Pues vamos a ir. ¿De acuerdo? Entonces, para ello necesitamos ponernos en una posición cómoda. Si estás sentada, lo puedes hacer en una silla, lo puedes hacer en un cojín, como estoy yo, o lo puedes hacer tumbada. Si también lo puedes ponerte unos auriculares y escucharlos, también ayuda muchísimo a lo que es la interiorización. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos a comenzar. Bien, pues vamos a comenzar a cerrar los ojos. Recuerda que te voy a ir guiando y tú vas a ir enfocando los ojos como si apuntasen al número del reloj, en sentido horario y en sentido antihorario. Y vamos a hacer una respiración rítmica, de que es inhalar por la nariz, exhalar por la nariz, pero haciendo una ligera retención. Cuando acabe la inhalación, retienes un poquito y exhalas. Y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Pues vamos a ir. Venga. Cerramos los ojitos. Recuerda que es un juego. No tomamos todos estos ejercicios de respiración como un juego. Y al cerrar los ojos, dirigimos los ojos como si fuese un reloj, hacia arriba, como visualizamos el número 12-12. Y respiras suavemente, inhalas por la nariz, retienes y exhalas. Vamos hacia la derecha, como si en el reloj marcase en la 1-1-1. Te digo dos veces el número porque son los dos ojitos. Inhalas, retienes y exhalas. Al 2-2. Inhalas, retienes y exhalas. Y exhalas. A la derecha, 3-3. Inhalas, retienes y exhalas. Todo por la nariz. Siente ese hormigueo, esa cosquilla por la nariz. Vamos un poquito más abajo, hacia las 4-4. Muy bien. Inhalas, retienes y exhalas. Inhalas, retienes y exhalas. Abajo a las 5-5. Muy bien. Inhalas, retienes y exhalas. Abajo del todo, como si visualizases el número 6-6. Inhalas por la nariz. Retienes. Inhalas y exhalas. Y exhalas. Hacia la izquierda, hacia tu izquierda, como si fuesen las 7-7. Inhalas, retienes y exhalas. Hacia las 8-8. Hacia las 8-8. Inhalas. Inhalas. Retienes y exhalas. Hacia la izquierda, 9-9. Inhalas. Retienes un poquito. Y exhalas. Todo por la nariz. Hacia la izquierda. Arriba. 10-10. Inhalas. Retienes y exhalas. Hacia las 11-11. Inhalas. Retienes y exhalas. Hacia las 11-12. Inhalas y exhalas. Retienes y exhalas. Y ahora, hacia el centro. Como si apuntases hacia el centro de una pantalla. Inhalas. Retienes y exhalas. Y ahora sigue con los ojos cerrados y enfócate en el número que más te haya costado llevar la atención. Porque sentías alguna molestia o por intuitivamente que te lleve a esa zona. Puede ser cualquier número. Puede ser el 7, el 6, el 5. El número que más te costaba llevar la atención. Y si no te costaba ninguno, pues lleva a donde más lo sientas. Y ahí te enfocas en ese lugar. Enhalas. Lleguando la atención. Llegando la atención. Intentando que sea sin esfuerzo. Sin forzar la musculatura ocular. Y baja la velocidad de la respiración. Muy lento. Inhalas muy lento, retienes y exhalas muy lento y sigue ahí. Eso. Muy bien. Y despacito, muy despacito, vas a tu ritmo, a tu estilo, abriendo los ojos. Pues ya ves, un ejercicio muy sencillo, muy práctico, que es enfocar, a la vez que llevas la atención a la respiración, enfocar la atención a esos hemisferios cerebrales haciendo ese círculo. Lo puedes completar haciendo también, si quieres, en sentido antehorario o uniendo un número con otro, ahí ya te dejo a tu libre elección, ¿de acuerdo? Pero el ejercicio es moviéndolo en un círculo y, si quieres, moviéndolo en sentido antehorario. Pues es un ejercicio práctico y fíjate lo que hacen los ojos. Si te das cuenta, los ojos, al centrar la atención en los ojos, te ayuda a buscar la quietud mental. Los ojos no solamente sirven para ver. Yo suelo decir siempre que los ojos son como el ratón del ordenador. Yo estoy hablando con ustedes y mis ojos van mirando por los hemisferios cerebrales para buscar la información que tengo que dar en cada momento. ¿De acuerdo? Si conseguimos parar los ojos, llevando la atención ahí, fíjate cómo consigues parar de pensar. Y es, yo creo que durante el día, buscar esos momentos, esos breaks para parar de pensar, para buscar esa quietud mental que por el día a día creo que la necesitamos. ¿Vale? Pues sin más, sin más preámbulos, espero que os haya gustado. Os emplazo para otro tutorial donde ya empezaremos a hacer otro tipo de respiraciones, ya más abdominales, costales, pectorales. Veremos la diferencia, por qué es bueno respirar con el abdomen. Pero bueno, no me voy a adelantar porque ya esto lo veremos en el siguiente tutorial. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Espero que les haya gustado y que lo practiquen. Empezamos con la respiración alterna en el primer tutorial y esta respiración del reloj en este segundo tutorial. Un abracito muy grande, un beso muy grande de corazón para todos ustedes y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!